El gobierno de Guatemala bloqueó con el uso de la fuerza el paso de una caravana compuesta por alrededor de 6.000 hondureños que buscan llegar a Estados Unidos y mantuvo su postura de no dejar avanzar a la multitud sin una prueba de la COVID-19. Los 6.000 migrantes se encuentran actualmente varados ante una barrera conformada por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en el departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras y ubicado 200 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala. El Ejército de Guatemala ha desplegado a más de 5.000 soldados en siete departamentos del país y es apoyado además por otros miles de agentes de la Policía Nacional Civil como parte de un plan organizado por el gobierno en la semana para no dejar avanzar a los migrantes. Los hondureños, sin embargo, se rehusan a dar marcha atrás, incluso después de que en la mañana fueron reprimidos con fuerza a batacazos y gases lacrimógenos por el Ejército y la policía al intentar avanzar. Los migrantes no pueden continuar su paso si no cumplen con una prueba negativa de la COVID-19, según el Instituto Guatemalteco de Migración. Los hondureños buscan llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza y la violencia que azotan el ismo centroamericano, especialmente después de la pandemia y los huracanes Iota y Eta, que tocaron tierra en noviembre pasado.